Buenos días, su escritora Rosemary Tapia para invitarlos a Opciones en Concepción Bugaba. Tienen toda mi obra literaria y se las recuerdo, Caminos y Encuentros y era lo que nadie creía, Travesías Mágicas, La Noche Oscura, La Cárcel del Temor, Roberto por el Buen Camino, La Raíz de lo que era, Los Ángeles del Olvido, No Hay Trato, Mujeres en Fuga, Agenda para el Desastre, Niña Bella, Retorno de los Bárbaros, El Trepitar de la Hoguera, Diagnóstico NPI, Los Misterios del Olvido, El Arcoíris sobre el Pantano, El Poder de Se Enmascara, Un Grito desde el Silencio, El Oscuro Abismo del Bull, El Murmullo de la Sombra, Vida de Compromiso, La Noche No Dura para Siempre y mi novela más reciente, Se Presume Culpable.